Hola, nosotros somos Trías de Teatro y queremos que nuestra obra polifonía no se quede en el estreno. Para ello estamos participando en Ron Funding, el crowdfunding de Ron Ritual, con nuestro proyecto Mujeres a Escena. Pero necesitamos vuestra ayuda. ¿Cómo? Deja tu comentario en la web de Ron Ritual, difunda nuestros comentarios a través de las redes sociales y dona tu euro a nuestro proyecto en las fiestas de Ron Ritual. ¡Gracias!